Hola, mi nombre es Rita Lema, tengo 23 años y vine a la clínica dermatológica Ollaga para tratar mi caso de acné agresivo. Soy una persona que nunca ha tenido acné en toda su vida, pero al inicio de la pandemia me empezaron a aparecer lo que conocemos como granitos. Fui a un médico, el cual solo me recetó unos tópicos, los cuales provocaron que el acné se volviera más agresivo. Entonces mi hermana, en desesperación, empezó a buscar varias clínicas y entre esas encontró la clínica dermatológica Ollaga. Por varios testimonios que logramos ver, tenían resultados bastante efectivos. Durante 8 meses que he estado en cita con el doctor Edgar Ollaga, me ha tratado con medicamentos orales, tópicos y con tecnología de tipo LAS. He venido mejorando y como se puede ver en mi rostro, yo veo un 90% de mejoría. Así que les recomiendo la clínica dermatológica Ollaga para cuidar la salud de su piel.